Dígame. Ah, creo que ya llegaron, güey. Estas morras, ahorita no es bueno en llegar, güey. Ah, espérate. Mujeres. Ah, espérate, mira. Hasta que se les ocurra aparecer. Hasta que aparecen. Hasta que muercen ustedes. Ustedes, llevamos 15 minutos esperados acá. Dos minutos nos fuimos al baño y ustedes. Creo que no, llevamos hace tiempo aquí. ¿Dónde estaban? Creí que ya no iban a llegar, eh. Creí que ya no iban a llegar. Ajá, nosotros pensamos que aquí nos iban a dejar plantar. Nosotros llevamos hace media hora. Sí, claro. Ya está pasando en la casa de campaña. Sí, de verdad. ¿Trajan la suya? ¿Por qué no nos avisan? No tiene teléfono, güey. ¡Ya te enví un mensaje! Ya me marcó ella, güey. ¿Por qué no me envías? Te dije. Bueno, pero... De verdad. Lo que cuenta es que ustedes sí vinieron. Pues ya nos falta... Que venganemos. Y... ¿Quién nos va a venir? ¿Quién nos va a venir? Andrea. Andrea. Isaac. Ah, Diana. ¿Quién sabe dónde, Diana? Creo que Diana. Pero no sé si puede venir. Dijo que sí, pero... ¿Quién sabe? Tenía cosas de trabajo, hay cosas así. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan a llorar? Nada. ¿Qué piensan? ¿No investigaron nada? ¿O algo así? No creo que ven. O sea, es un parque. O sea, ni existe. Pues quién sabe. A ella también me da un poco de miedo. A mí no te es chillón. Vamos, güey. ¿Qué piensan? Si no, no va a tener concordancia. Sí, porque aquí estás y ya te cambiaste, no sé. Ay, Miñeli. ¿Cómo te vas a cambiar aquí? El bosque. Pues dentro de la casa de campaña sacas a todos. No, no creo. ¿Cómo te vas a quedar afuera? No, tú te vas a quedar afuera. Tú te vas a quedar afuera. Eres el machito, ¿no? Sí, ya no. ¿Qué piensan? Me parece que aquí fue donde me espantaron a los otros chavos, me voy a sentarse de aquí. No, no creo. Pues aquí nos vamos a quedar. ¿Aquí nos vamos a quedar? 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 A ver, aquí nos hay que espantar. Pues a ver, ¿no? ¿Qué anda? ¡Ah! Yo no sé. Espera a que venga los demás. Sí. Aquí podemos poner la bancaza, ¿no? Oye, Dani, ¿qué pasa con la bancaza de campaña? ¿No que ya la habían puesto? Ya, te vas a poner tú. Te vas a poner tú. Te vas a poner tú. La prenda es como hacer una. La otra se tardó hace 3 horas sin armar una. ¿La armé o no? Pero se cayó como las 30 minutos. Ay, bueno, pero no te enteras. Era mi primera vez. Ya, ya. Además, con eso vas a hacer una fogata. Sí, ahorita. Pues bueno, vamos a ver. Ya llegaron todos. ¿Dónde vamos la fogata? A ver, ¿qué va a pasar? No la vamos a hacer acá, Dani. Pues igual y si llegan todos. A ver qué, qué pasó, ¿no? Fírate. Ay, ya llegó Ando. Ya asustes. Ya. Pues ya, ya estamos ya casi todos, ¿no? Ya están listos para que les den miedo de la noche. Ay, Simón. Tú vas a ser la primera que vas a correr. Sí, ajá. Oigan, ¿tienes señal? No, yo no tengo nada. No, no tengo nada de señal. No, eso dejamos de hacer. Sí. Yo parece que tengo un palo grueso. Ay, cálmate, Minelis. Pues ya nada más falta Nemo y... Isaac. Diana. Diana. Diana, pero no creo que venga. Oigan, es que no he visto un palo así. Para la fogata. Mmm. Lo quieres, pero para otra cosa. ¿Qué pasa? Apúrenle ya. Ay, Brian. Igual de estarse grabando. Él tiene que ayudarnos. Oigan, ya. Hay otra pieza de paleta que están picando. Apúrenle. No tengo las paletas. Ay, Less, cállate. Ven a ayudar. Ay, no. Estoy grabando. Yo estoy haciendo... Ay, no metes. Vamos a movernos del lugar porque hay mucho... ¡Ah! Acabo de llegar con esto. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Vámonos. Mira qué palitas a la rata. ¿Para qué es que va a servir? Vamos. ¿A dónde vamos a ir? Vamos. Y vámonos. Ayúdanos. Y este sea es un lugar y hay mucho... Aquí, tus palabras indígenas. ¡Salud, que sea! Tus palabras indígenas. Ay, bueno, ya. Allí va a llegar a Isaac. Pechitos que hay esos pechitos. Son unos pechitos rojos. Vámonos. Ya, vámonos. Vámonos. Vaya. Muévete. Ya llegó Isaac. Ay. No, perdón. No, siempre tarde. El tráfico. Oigan, sí. Me la pe... ¿Va ahí con piedritas? Ahí, con esa patineta. Déjalo. Ya. No, pues. Bueno. ¿A qué trae? ¿Qué vamos a comer? Es que cazamos un lagartico. ¿Nosotros lo cazamos? Este bato. Vámonos. ¿Nosotros quieres comer agua? Ya, vámonos, vámonos. Yo digo que entremos más. Vámonos. Ya, mamá rebañona. Ay, ya. Ya deja quejarte, Minelis. Va a estar así toda la noche. Toda la noche. El listo de pendientes. Ya nos va grabando. ¿Dónde tenés? Ay, bichitos. Vamos. Este va a darles. Ay. Y también están los pomedos. ¿Cuándo se grabamos de verdad en la noche? ¿A qué? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No me inventes! ¡Yo no me voy a quedar! ¡No! ¡No! ¡No lo pensó! ¡No lo pensó! ¡No lo pensó! ¡Ahí no hablamos! ¡Pero sí! ¡Nos quedamos! ¿Tú crees? ¡Sí! ¡Sí! ¿Entonces qué? ¿No se sienten incómodas? ¡Yo digo que sí! ¡Sí! ¡Vamos a cambiar! ¡Sí! ¿Verdad? ¡Dime! ¡Te hacemos como arrozca! ¡No voy a poder dormir! ¡Dos días sin bañarse no aguantan! ¡Huey! 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 ¡Cállate que yo también voy a ir a... ¡Tenido de los Scouts! ¡Uuu! ¡Una semana sin bañarse! ¡Padre! ¡Ja! Y yo... ¡Ya vengo, weu! A cambiar mi why, weu! ¿Cómo hacías las cosas? ¿Es probable que está el lado? ¡Dajá! ¡Nos pensé! ¡Dajá! 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 ¿A dónde habrán ido? ¡Dajá! 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 ¡Milagro! ¿Hasta aquí llegan? ¡Ajá! Pero sí, hola. Ustedes tardaron años. ¿Por qué no? Llegamos primero. Porque se fueron primero. ¡Qué dramático! Nosotros nos sacamos de ir hace dos minutos y ya. ¡Ajá! Sí, claro. Una hora para cambiarse. ¡Síguen igual! ¡Ajá! Bueno, ¿y ahora qué pedo? Bueno, ¿hay que empezar o no? Yo solo traigo un sleeping bag. Disparejo. 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 No, no, no. Otra vez no. Disparejo. Disparejo. No, no. Hiciste así de nuevo, puto. No le salió ella. No, no. Los dos quedaron hacia arriba. Disparejo. ¡A huevo! 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 ¡Vámonos! ¡Cuántas leyendas! ¡Mi Nelly! ¡Qué leyenda! ¡La leyenda! ¡La leyenda! ¡Sí! ¡Mientes! ¡Imagínate! ¡Sal! ¡No! ¿Por qué no sales tú? No. Pues el niño no. Imagínate salir, que vivir en una ciudad, un pueblito en el que no puedas salir una cierta hora porque sabes que te puede llevar y te puede perder y te puede matar. ¡Mi Nelly! ¡Estamos aquí! ¡Estamos en ese lugar! ¡Pero todo puede pasar! ¡Leyendas! O sea, esa mujer es en México, pero nunca le pasa nada. ¡Mi Nelly! ¡Eso venimos a ver! ¡Eso venimos a ver! ¡Eso nos dijo Diana! ¡Que había aquí! ¡Que aquí! ¡A ver si eso me parece! ¡No! ¡No creo que hay nada! ¡Pero pues! ¡Yo digo que sí! ¡Gente drogada! ¡¿Como qué horas son ahorita? ¡Como las 10! ¡Algo así! ¡2 y media! ¡10! ¡Así que no! ¡No vayan a salir! ¡No tardes en desaparecer! ¡Tú! ¡Pueden desaparecer los problemas! ¡Tú vas a desaparecer! ¡Tú vas a desaparecer! ¡Ella! ¡No creo que pasen nada! ¿No escucharon nada? No sé, pero yo estoy espantando. ¡Tengo hambre! ¡Tengo hambre! ¡Perdón! ¡Pero nada! ¡No creo que hay! ¡Buena! ¡Ya les dije! ¡Un chorro! ¡Nada! ¡Tu novia! ¡Qué divino! ¡Oigan y no van a abrir las semanas! ¡No sé! ¡No creo! ¡No wey! ¡Ya estás a las 10 y media! Creo que ya estás a la llorona por eso no... ¿Esto ya lo cerraron? ¿Por qué? Pues no sé. Creo que ya. ¡Qué horror! ¡Cállate! ¡Qué horror! ¡Cállate! ¿Qué te hago, güey? ¡Nada! ¡Qué te hago! ¡Cállate! ¡Qué horror! ¡Nada! ¡No! ¡No! Gracias.